de la comunicación del Partido Popular. Pablo Casado debería estar desde el minuto uno que ha salido esa sentencia bombardeando a todos los medios de comunicación, haciendo un ataque brutal porque es su, yo no diría su obligación, pero es la oportunidad que le da la vida Es su obligación como jefe de la oposición o del principal partido. Es la oportunidad que le da la vida de decir, oye, aquí llegó mi oportunidad de desmascarar a mi oponente y no está. Sí, lo que pasa es que Pablo Casado...